La guerra de Tenerife, Perú era capitán del guanchinerfe, y después pasaba por aquí dos veces, iba a lanzar otro de Fuerteventura, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife. Entonces él venía, haciendo las prácticas, venía aquí y conoció a mi madre. Mi madre tenía 18 años y se casó a los 21. Esta fue mi vida cuando niña. Recuerdo que mi padre me contaba que antiguamente aquí en el puerto, desde siempre, se celebraba la Misa del Cayo de Kenny, abuelo, fíjate tú, hace por lo menos 150 años. Tocaba ir cantando los dineros, el camarillo. En mi casa no se celebraba nunca nada. Lo único que hacíamos era ir a las misas de luz, que eran nueve días antes de la Navidad. Por la mañana eran unas misas muy alegres. Después salíamos por ahí a comer chocolate con churros, de paseo al muelle, las cosas más o menos así. Y después ya la noche de Navidad, pues la gente se reunía en sus casas a cenar y tal. Y después iban a la Misa del Gallo. Porque me queda pena porque no tengo recuerdos de la Navidad. Es que aquí no era sino trabajo, aunque mi madre ya de mayor deciese. Pero estábamos felices, dice, ¿será que no conocemos otra cosa? Decía ella, ¿no? Es que se trabajaba como habían animales y la labranza, eso era continuo. ¿Sabes? No tiene como días de fiesta. A lo mejor ese día no irían a arrancar, pero poco más. El amor era por Reyes, yo no recuerdo si era la fecha. Eso sí que me dijo, elige de todo, de todo el, la tienda lo que yo quisiera. Y fue una muñeca. Cuántas cosas habrían de valor, ¿no? Cuando yo era niña, yo al día Reyes era lo más que esperaba. Los regalos eran una corneta, una pistola de mixto, un pito, una pelota. Y salíamos los chiquillos a la calle, en el barrio, en la calle mía. Un tambor, un escándalo, todo el mundo tapaba el pito, el otro la corneta, el otro el tambor. Tenía una caperucita que era de este tamaño. Que esa mi madre no me dejaba jugar con ella. La sentaba en la perezosa que me dejó a mí los Reyes. La sentaba ahí ahí, estaba siempre. Se le regalaba a la muñeca y no la dejaba todo el día. De vez en cuando, cuando terminabas tus deberes y tus quehaceres en la casa, te daban la muñeca un ratito. Y era una muñeca grande para la encuola. Tengo aquí con unos pelos feos, como unas cosas horrorosas. Y eso, lo recuerdo que era mi madre, que me daba una alegría tremenda ver la casa con mi familia, y mi madre con las truchas. Y llegaba mi tío y dice que a mi madre le ponía el plato de truchas. Y me iba a decir que mi tío y mi madre se me daba. Antonia, esto es como si bajara del cielo la trucha. Le quedaba el pirón y el mare más contenta. Venga sacando truchas. Pero lo hacemos entre todos. El día 22 hacemos las truchas. Y después que tampoco había los turrones que hay hoy día, y las bolsinas que hay hoy día. Entonces eran cosas caseras. Los vecinos se preocupaban por encalanar su casa, tenerla blanquita, tenerla limpita, lo que te estoy contando de lavar todo, dar gasoil a los muebles. Todo eso se ha perdido, claro. El gasoil, gracias a Dios, porque la gente nos tiene... El gasoil, lo que nos hace es que tiene mil traumatizados. Gracias a Dios. Que tiene traumatizados, tal. Qué tiempo. Para recordar los humos. Las madres son una figura fundamental en unir a la familia. Y las abuelas, mientras vivan, con todos los hijos, vamos a casar a la abuela. Cinco, seis, cinco, seis, mis nietos ya. Y estoy esperando otra más. Y la gente poco a poco va avanzando a mejor. Aunque hayan tropiezos y hayan cosas, pero yo creo que sí. Que la humanidad irá avanzando y cada día procura mejorar la vida.